Una historia que es tu historia, una risa que es tu visa, el amor que nos envuelve y la misma canción Es el sello que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón Cuando llega flor y sienta, chula, la iglesia se despierta, chula y muchas repudianas Y voy a volar de amor, de un milagro de navidad, voy a bailar la bienvenida Cuando otra vez sienta, baila, se despende el corazón Co, 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 corazones contentos, co, 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 corazones al viento Co, 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 corazones sin miedo, Dios te grita, te quiero Que, 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 que se junten las varas, que, 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 que te sientas con varo Que, 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 que no te das mucho, para vos mi corazón Para vos mi corazón Para vos mi corazón Es mi sueño y mis sueños son tus ganas y mis ganas La canción que cantan todos, esa es tu canción Hoy el mundo es una fiesta y vos sos el invitado Te regalo mi sonrisa y te das tu corazón El baile de flor y sienta, chimándola de frente y tienta Mi baile hay que no sienta, que estoy llena de pasión Y la vida es una fiesta, chimándola de frente y tienta Chimándola de frente y tienta, chimándola de frente y tienta Y la vida es una fiesta, chimándola de frente y tienta Para vos mi corazón Para vos mi corazón